Empate a uno en el Agustín de la Fuente entre el criptanense y el Almodóvar. El nuevo entrenador del conjunto local, Juan José Escribano, no pudo estrenarse con victoria ante la afición, pero aún así planteó un encuentro bastante completo en todos los sentidos y tan solo falto de acierto de cara al gol. De hecho, el partido llegó a cerrarse con nueve cartulinas amarillas, cinco para el criptanense y cuatro para el equipo visitante, lo que da claras muestras de la intensidad demostrada por los jugadores. Fue en el minuto 25 cuando, tras un balón robado por Miguel y pasado a Mingui, éste realizaba un recorte para pasar el esférico a Juan, que aunque lo perdió, fue a parar a las botas de Iván Muñoz, quien colocó al criptanense por delante en el marcador y con ventaja que mantuvieron hasta el inicio de la segunda parte. De hecho, en el minuto 49 y tras saque de banda, el Almodóvar orquesta una jugada muy sencilla, pero que acabó con el balón dentro del área, situación que fue aprovechada por Carlos Javier Ríos para doblegar al guardameta criptanense sin ningún problema. A partir de ahí y durante toda la segunda parte, oportunidades para ambos conjuntos, pero no aprovechadas por ninguno de los dos. Un punto más para ambos, que en el caso del criptanense, lo sitúa con 16 en la octava posición. Otros que, en cambio, perdieron su encuentro en casa fueron los juveniles, quienes caían por 0 a 1 frente a la solana. Los jóvenes criptanenses plantearon un encuentro muy igualado con sus adversarios, hasta tal punto que al descanso el luminoso llegaba a 0. Sin embargo, en la segunda parte, la solana multiplicó las acciones y eso hizo que en el minuto 77 el equipo visitante aprovechara la ocasión y metiera el único gol del partido, gracias a Ángel Ruiz. De esta manera, tres puntos que se escapan y que deja a los juveniles en la novena posición con 12. En cuanto a fútbol sala, partido bronco y con polémica arbitral. El criptana sala perdía su enfrentamiento contra el Jerovisión Ciudad de Toledo por 1 a 2, tras el gol anulado a los criptanenses y que costaba la tarjeta roja a José Manuel Mínguez por supuestos insultos al árbitro. Comenzaron adelantándose en el marcador los visitantes con gol de Borja Rodríguez en el minuto 10, que recibió su contestación por parte de los locales en el 23, gracias a José Ramón Villafranca. Y aunque parecía que todo podía quedar en tablas, fue en el 40 cuando Rafael Bartolomé daba la victoria a los soledanos. Con 7 puntos, el criptana sala ocupa la decimocuarta posición de su clasificación. Finalmente, en baloncesto, cara y cruz para nuestros equipos senior. Mientras que los chicos no terminan de encontrar su sitio en la competición cosechando este fin de semana una nueva derrota contra el Mota, debido a los errores en los pases y a la fuerte defensa zonal de sus adversarios tras el descanso, las chicas conseguían hacer los deberes y volver de Ciudad Real con la primera victoria de la temporada en un escenario muy difícil. Y es que tras un inicio un poco flojo por parte de las criptanenses, las jugadoras supieron reponerse y conseguir la victoria final.